83 nuevos kioscos Vive Digital serán instalados en Santander para mejorar la cobertura en el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Entre tanto, 92 escuelas seguirán con acceso gratuito de Internet. En el primer semestre de 2014 iniciará la segunda fase del programa de kioscos Vive Digital con la instalación de 83 nuevos espacios en veredas y corregimientos de 37 municipios dentro de la alianza entre el Ministerio de las TIC y la Gobernación de Santander. Kioscos que permiten tener la posibilidad de disponer de computadores, tener impresora, tener televisor, DVD en zonas de difícil acceso rural que no tienen servicio de Internet en el perímetro y esto pues por supuesto va a garantizar que estos nuevos puntos generen un mayor acceso a tecnología. El Ministerio de las TIC aseguró la continuidad del convenio que permite el servicio gratuito de Internet a 92 instituciones educativas rurales de municipios no certificados de Santander con conexiones satelitales y de fibra óptica que permiten a los estudiantes acceder a la red en zonas de difícil cobertura.